¿Cómo anda Guisardi, querido? Aquí andamos esperando que me toque el número para poder cobrar la jubilación. Estoy sequito, sequito. ¿Cómo será que quise homenajear a mi tío paterno, hincha de Independiente, donando algo con Santi Maratea? Le mandé, no sé si tiene, le hice una captura de pantalla de mi donación. No. Uno con ochenta y seis. ¿Qué dicen? Maratea Rojo. Ha hecho una donación en serio. ¿Pero cómo va? ¿Para donar tan poco? Uno con ochenta y seis. ¿Qué pedazo de ratón? ¿Cómo los peces? Pero igual el ánimo de colaboración está siempre presente. Claro, que homenajear al tío porque era Independiente. Bueno, escuche este dato. Belgrano y Talleres saldrán beneficiados por este tema, de la junta de guita que está haciendo Maratea, y se frotan las manos, Guisardi. De concretarse este objetivo de Maratea, el pirata tiene que cobrar doscientos cincuenta mil euros por el pase de Rigoni, y Talleres ciento quince mil euros por Jonathan Menéndez. Así que ahora, agárrense de las manos a reclamar, hinchas de Belgrano y de Talleres, porque esta juntada de guita puede beneficiarlos. ¿Es así? No tengo ni idea. Pero estará en la deuda, ¿sí? Sí, si está en la deuda exigible, sí, por supuesto. Ah, mirá vos. Y van a cobrar ese dinero. Atención a este ratito, porque ayer en la cueva de La Mona, vio que La Mona tiene una cueva donde graba y todo eso, estaban ensayando La Mona y el Turco Oliva, porque tocarán en el evento de La Mona, tocarán juntos, como yo ya se lo anticipé hace como tres, cuatro semanas o más. Me animo a decirle que uno de los temas que van a tocar será Mari, la del Burdel, clásico de La Mona, que siempre toca el turco en sus noches bailables de la jungla. El miércoles explotó el baile, tremendo el baile que hizo el característico cantante del pelo entrelazado. Ah, bueno, al turco. Sí, el turco oliva. Bueno, ayer le adelanté que se venía un fin de semana de festejos en diversos gremios y el cuarteto no se quedó atrás, pero este lunes es el turno de los trabajadores de ESMATA, así que ahí van a hacer un festejo, van a estar tocando los muchachos de Monkey. No se pierda, hay varios cuartetos que tocan con los gremios. Escuche, la hinchada de talleres entra en un dilema este domingo. ¿Usted qué piensa? Me lo pregunto y se lo pregunto. ¿A quién va a putear más, a Quintana o a Comar? Salen los dos ex de talleres. ¿A quién los va a saludar? Quise decir, bueno, esta película va a tener su comienzo y fin el domingo a las 20 y 30, yo creo que los van a aplaudir a los dos, porque fueron dos jugadores que con sus vaivenes le han dado todo al equipo. Bueno, claro, van a salir a la cancha. ¿Vos qué decís? ¿Que los van a saludar? ¿Bien o no? Sí, saludar más. Sí. Bueno. A uno creo que sí, a los otros no. Sí, a los otros no creo. ¿Usted va a la cancha? ¿A dónde va? ¿Va a la cancha? No, no, no puedo ir a la cancha. A uno lo van a aplaudir. No puedo ir. Hoy no le traje mucho, pero le envié un mensajito al segundo lugar. A ver, ¿qué tengo acá en el centro? ¿Qué mando ahora? A ver. Y ahora manda. Anote este dato que acabo de recibir. El Tribunal Superior de Justicia ha convocado a la línea Córdoba y al presidente de la Unión Cívica Radical, atención, despelote en puerta, el Tribunal Superior de Justicia ha convocado a Javier Fabre y a su apoderado, el doctor Nicolás Quero, a una audiencia de conciliación con las autoridades y apoderados del radicalismo para resolver la cuestión planteada por la línea Córdoba. Resulta, quizá de medio escandaloso, que deba ser un tribunal quien tenga que intermediar entre un partido y sus afiliados. Si no logran ponerse de acuerdo, será la justicia quien determine la composición de las listas de Juntos por el Cambio. Mira a dónde ha llegado esto que yo le vengo comentando y siguiendo cuando le digo que los muchachos de la línea Córdoba son los que están moviendo el avispero. El Tribunal Superior de Justicia ha llamado a la línea Córdoba y a la Unión Cívica Radical al partido para que solucionen este tema. Es decir que ahora todavía tienen quilombo. Dios mío. Bueno, tengo una chiquita linda, ¿eh? Sapelli tiene vestuario con su nombre. El club atlético Carlos Paz, mire, pasé por ahí, le saqué la fotito, tiene vestuario con su nombre en Carlos Paz. El chico jugó ahí. Claro. Ah, está, mirá. Bruno Sapelli. Le han puesto su nombre al vestuario, donde obviamente una vez, alguna vez o muchas veces él se debe haber cambiado allí. Bueno, muy bien. Sí, Bruno, muy bien. Qué orgullo, muy bien. Ya que está el doctor ahí antes de irme, le quería preguntar si me puede dejar en la guardia alguna de 100. Si no tiene para no programar nada para el fin de semana, porque ya no estoy sin stock. No, qué pato, papá. ¿Cómo voy a dejar en la guardia un medicamento? No, 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 no puede. Mire, entre Potenza y el asesor, ya me tienen los padres. Bueno, Potenza también. No, Potenza pierde receta. No, 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 no. No, no, yo pierde receta. Pier receta. No.